Este programa es presentado por AnyLab Test Now Draw. Realizamos cualquier tipo de examen sin necesidad de récipe médico. Daoro, la joyería más importante y exclusiva. Ahora en Aventura. Visítanos en daoromiami.com Bueno y ahora está con nosotros Yoli Viloria y es Real Estate Broker y está con nosotros aquí en Chik Magazine para hablarnos de las mejores zonas para invertir, para alquilar, de repente todo lo que tiene que ver con los créditos, por qué es tan importante utilizar un Realtor, sobre todo una persona profesional que sepa y que nos asesore de verdad. Bienvenida Yoli. Gracias. Bueno, realmente te estaba preguntando en comerciales, ¿no? Que yo he escuchado que en este momento hay más oferta que demanda y eso lo escuché yo en una conversación que teníamos sobre el impacto que han tenido los venezolanos en la economía del sur de la Florida. Quiero que me hables un poquito acerca del papel del venezolano aquí en Miami. Bueno, los venezolanos sí juegan un papel importante en el desarrollo y las ventas de lo que es bienes raíces en Miami. ¿Por qué? Porque Venezuela está dentro de los cinco países principales que compran dentro de Miami. Ajá. Y eso ha repercutido el problema que hemos tenido en Venezuela que todos lo sabemos que es la crisis, el problema político, la inseguridad, ha repercutido mucho en las ventas en Miami. ¿Por qué? Porque primero tenemos el problema del dólar, que la gente no puede estar haciendo el cambio en estos momentos o que la devaluación ha sido tan grande que en Venezuela pues el dinero se le convierte cada vez menos a los venezolanos. Y por ende eso hace que no puedan venir a invertir como lo estaban haciendo muchos años anteriores. Sin embargo, pues hay de todo. Hay venezolanos que todavía tienen sus reservas en dólares, tienen acceso a obtener dólares, pero es muy poco y siguen comprando. Como está el otro tipo de venezolano que no tiene cómo mantener sus propiedades aquí por la falta de ingresos en dólares. Ajá. Ahora, este es un momento, escuché también, te digo todo lo que yo he escuchado para que tú me digas, escuché también que este es un buen momento para invertir, para comprar, que la persona que vive aquí, que no tiene casa propia, que vive alquilada, que este es un buen momento. Sí, es un buen momento porque los intereses han bajado muchísimo de precio o se han mantenido, lo cual hace que las personas cuando compren y den su inicial, no tienen que dar tanta inicial, todavía se consigue para los venezolanos un promedio de un 30%. En lo que tú sacas tu cuota mensual, los alquileres están tan altos que le da la posibilidad al que está adquiriendo la propiedad de que su cuota mensual, incluyendo taxa y todo, sea aún más baja que lo que está pagando alquiler. De hecho, a los inversionistas todavía le da un buen resultado porque todavía pagando todos sus impuestos, todo lo que es condominio, asociación de condominio, todavía le queda un retorno de la inversión en un promedio de un 4,5% a 5% a final de año. Que eso automáticamente te va a dar más que los intereses que te produce un banco. Tú guardas el dinero en una cuenta de ahorro o en un CD, que se llaman acá, y un CD te da un promedio de 0. algo por ciento o un 1% es buenísimo. Entonces, ¿qué le conviene más al inversionista venezolano o de cualquier parte del mundo? En vez de tener en el banco el dinero guardado, le conviene más tenerlo en propiedades porque tienes la propiedad física, tienes el dinero físico y a la vez estás obteniendo un retorno de inversión mucho más alto que el dinero en el banco. Claro, es verdad, es verdad. Ahora, entre las zonas para invertir, Doral sigue estando yo creo que en una de las favoritas, sobre todo de los venezolanos. Sí, del Doral. ¿Por qué, Juli? ¿Por qué crees esto? ¿Qué tiene Doral tan especial? Yo pienso que el Doral lo que lo hace especial antes que cualquier cosa es la ubicación, que como yo lo he dicho, siempre lo digo, si tú agarras un mapa de Miami y ves que el aeropuerto está en la mitad de Miami, el Doral prácticamente está en el punto central. Si tú quieres ir a Broward o quieres ir al sur o quieres ir a la playa, los alrededores siempre van a estar en un promedio de 15 a 20 minutos. Es verdad. Para ir a parte, los colegios del Doral están catalogados como los mejores de la Florida. Que creo que son una de las cosas buenísimas que tienes. Hasta de Estados Unidos. Y lo otro es que en el Doral tú te sientes como en tu país, pero a diferencia que seguro puedes conseguir tu arepa, tu comida criolla venezolana, puedes ir a los supermercados y consigues cualquier comida típica venezolana que no lo consigues en otras áreas dentro de Miami. Y a quien le gusta siempre su saborcito. Claro, uno va para un supermercado aquí en Doral y uno escucha que alguien te habla en inglés, que te dice hello, how are you, excuse me, uno lo mira raro como, no, este no es de aquí, perdón. No, 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 esos no son de los nuestros. No, no, no son de aquí, no son Doralinos. Claro, ahora, ¿representa el costo de las viviendas de Doral con el desarrollo que está teniendo Doral? O sea, ¿se ajusta a exacto? Sí, la gente dice, es que el Doral está carísimo, pero yo siempre digo, no es el Doral, todo, porque si tú vas incluso hay proyectos nuevos en Miami Lake que están más altos que el Doral, hay proyectos en Kendall que están más altos que el Doral, hay proyectos en Hialeah Gardens que es la nueva zona para invertir porque viene el mall nuevo, no sé si lo has escuchado. Que viene el mall más grande de Estados Unidos que se llama Sweet Dream. Y va a estar allí. Y va a estar ahí, va a tener parques de agua y todo. ¿Es en Miami Garden? Eso es, es en la 75 pegado como a Miami, a Miami Garden o Hialeah Garden. Si ves allí, Hialeah tiene los precios prácticamente que el Doral, entonces todo es relativo dependiendo de lo que tú veas o la zona que te guste. Entre otras zonas, aparte de Doral, si uno dice, oye, yo quiero invertir y quiero que la inversión agarre fuerza, o sea que con los años la inversión, de repente yo en 20 años quiero vender y yo sepa que es en un lugar que se va a mantener como es el caso, creo yo, de Brickell. Bueno, no necesariamente Brickell, porque también tú tienes que mirar o el cliente tiene que mirar bastante las posibilidades, el inventario que tienes alrededor. Brickell es una zona que realmente le gusta bastante a la gente. Lo que considero yo un poquito problemático es que hay demasiado inventario y a la hora de tú salir a vender, pues tienes también bastante competencia. Es lo que a ti te guste, pero no solo Brickell, sino todo lo que es Downtown y Biscayne Boulevard se va a desarrollar como dicen un pequeño Manhattan, pero yo considero que va a ser. ¿Eso es el Miami 2020 que tú me estabas? Ese es el Miami 2020, yo considero que realmente va a ser mejor que Manhattan para el 2020. En Miami esperamos, todo lo que es Biscayne, como lo están viendo ahorita en la pantalla, va a tener un desarrollo que se llama la Villa del Billón. ¿Por qué del Billón? Porque ahí vienen toda esa cantidad de proyectos entre eso, el Miami River, que va a ser el edificio más alto que el Empire State de Nueva York. Entonces vamos a sentirnos orgullosos que Miami pasó a ser una ciudad urbe a una ciudad moderna, donde hay un ramillete de nivel cultural, gastronómico, de todo tipo. ¿Eso está como un proyecto a futuro? No, eso ya se está desarrollando. Cada edificio, hay edificios que valen un billón, está el Brickell City Center, que lo tenemos en Brickell, está el World Center, que es el edificio Paramount. Toda esa serie de edificios completan el billón, que por eso se llama la milla del billón de dólares, porque vienen inversionistas de Malasia, de Europa, de Japón, de Europa. O sea, que eso le va a sumar muchísimo a la economía del sur de la Florida. Entonces, para la gente que tenga un alto poder adquisitivo, porque claro, eso ya es otro nivel, sin embargo, yo creo que todavía se puede conseguir algo en un promedio de los 300, 400 mil, pero es muy mínimo. Sí, muy mínimo. Pero la persona que puede invertir, allí van a ver que existen propiedades fácilmente de 10 millones de dólares. Ahora, yéndonos un poquito más realistas a nuestro presupuesto, ¿crees entonces, según lo que me estás comentando, que la gente que de repente no quiere estar en Doral, porque de repente le parece muy elevado o por lo que sea? ¿Miami Gardens es una buena opción para invertir ahora? Sí, en estos momentos sí es una buena opción y Hialeah Gardens. Y Hialeah Gardens, que es muy bonito. Toda esa zona la están acomodando y la están actualizando. Y lo bueno es que, como te dije ahorita, vamos a tener allí el mejor centro comercial de Estados Unidos, que va a tener parques de agua, va a tener pista de patinaje sobre hielo, imagínate, una pista de patinaje sobre hielo en Miami. Eso, jamás te pensó. Y de todo, de todo. Entonces, ¿qué pasa? Que toda esa zona hacia el norte está comenzando a agarrar bastante valor también. Yoli, se nos acaba el tiempo, la gente que quiera de repente conversar contigo, que quiere un asesoramiento, ¿dónde te puede conseguir? Bueno, nos pueden conseguir en Wide International Reality, puedo hacer los teléfonos. Claro, claro, adelante. Al 305-742-2134. Y los ve en pantalla. Nuestro equipo está conformado por 46 realtors con una excelente calidad de servicio, porque en eso nos esmeramos, en darle una calidad de servicio a nuestros clientes y que ellos sepan y se sientan seguros dónde invertir, cómo invertir, porque es el dinero de cada quien. Y no puede estar en manos de cualquiera, porque no se puede jugar con el dinero de la gente. No, siempre en manos de profesionales, precisamente porque aquí cuesta tanto ganarse el dinero. Exactamente. Que hay que saber invertir. Por eso tenemos un grupo de realtors. Qué bueno. Yoli, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti. Amigos, al regreso les presentamos a la mujer chic de la semana y también Juan Draque nos viene a poner el toque mágico. Pausa y ya regresamos. Este programa es presentado por... AnyLab Test Now Draque. Realizamos cualquier tipo de examen sin necesidad de récipe médico. Daoro, la joyería más importante y exclusiva. Ahora en Aventura. Visítanos en daoromiami.com Aventura. 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 Aventura.